Novena a San Pío de Pietrelcina En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día Canal de la Misericordia Divina Oración inicial Oh Dios, nuestro muy amado Padre y amigo, con firme confianza te pedimos que nos concedas por mediación de tu amado Santo, el bienaventurado Padre Pío, la gracia que hoy ardientemente deseamos y solicitamos de corazón. Te suplicamos también, nos concedas un corazón grande y generoso como el suyo y que sepamos verte a ti en el rostro de nuestros hermanos, así como la paz y felicidad que esperamos de tu bondad. Lectura Bíblica Vayan pues, a aprender qué significa aquello de, misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Reflexión El Espíritu de la ley es vivir la misericordia de Dios, porque la misericordia es hija del amor, y el amor es el centro, el corazón de toda la vida de un verdadero cristiano. El Papa Francisco, nos recuerda que la misericordia de Dios, transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro, el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo. Ese amor al prójimo, lo vivió el Padre Pío en su vida sacerdotal, siendo verdaderamente un servidor de la misericordia. Juan Pablo II afirmaba acertadamente que el Padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos a través de la acogida, de la dirección espiritual y, especialmente, de la administración del sacramento de la penitencia. Siempre se distinguió por su disponibilidad y su apertura hacia los penitentes. El ministerio del confesonario, que constituye uno de los rasgos distintivos de su apostolado, atraía a multitudes innumerables de fieles al convento de San Giovanni Rotondo donde vivía el Padre Pío. Aunque el santo confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, tomando conciencia de la gravedad de su pecado y sinceramente arrepentidos, volvían casi siempre para recibir el abrazo paternal y el perdón sacramental. El confesonario del Padre Pío era una verdadera clínica para las almas, para aquellos que realmente querían acercarse a recibir el perdón de Dios. Al estilo de Jesús, siendo misericordioso, pero también justo, el Padre Pío acogió a los penitentes de diversas maneras, según las necesidades de cada uno y sin un plan preconcebido. Con toda justicia, el Papa Francisco nos ha dicho que el Padre Pío era un verdadero servidor de la misericordia ya que a través del sacramento de la reconciliación se convirtió en una caricia viviente del Padre, que cura las heridas del pecado y conforta el corazón con la paz. Nunca se cansó de recibir a los penitentes ya que siempre estaba unido a la mayor de las fuentes, se saciaba continuamente de Jesús crucificado, y así se convirtió en un canal de misericordia. Qué bueno sería encontrar en estos tiempos muchos fieles deseosos de lavar sus almas con el agua de la misericordia como aquellos que acudían a ver al Padre Pío. Qué bueno sería continuar encontrando sacerdotes dispuestos a sacrificarse en el confesonario, como lo hacía el Padre Pío, al estilo de Jesús. Pidámosle al Padre Pío que interceda ante Jesús, para que sea Él quien nos ayude a reconocer que el sacramento de la reconciliación es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. En un momento de silencio, haz una meditación breve sobre lo que has escuchado y pídele al Señor por tu necesidad. Gozos Bendito Padre Pío te lo pedimos con fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile, como testigo fiel de Cristo sufriente y como pastor. El dolor marcó tu vida y con razón te llamamos un crucificado sin cruz. Bendito Padre Pío te lo pedimos con fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y a otorgar a los pecadores. El perdón misericordioso de Dios, fuente de mayor consuelo, paz y reconciliación. Bendito Padre Pío te lo pedimos con fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha ahora nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren, para que el Señor nos conceda alivio y sanación en los dolores. Bendito Padre Pío te lo pedimos con fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el cielo haciendo el bien e intercediendo por nosotros que necesitamos presurosos la misericordia y el perdón de Dios, nuestro eterno Padre y Creador. Bendito Padre Pío te lo pedimos con fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. Acompáñanos bendito Padre Pío, en la peregrinación terrena hacia la patria bienaventurada. Donde esperamos llegar también nosotros para contemplar para siempre la gloria del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo por toda la eternidad. Bendito Padre Pío te lo pedimos con todo fervor, a ser humildes y sinceros de corazón, danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren. El rostro mismo de Jesús, nuestro Señor. Oración final Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.